Transmitiendo, lo mejor de la música, regional mexicana, no te contaron mal, no te voy a negar, desde Tlapa Guerrero, La Reina, La Reina, La Reina, 99.9 FM La Plaza de Guanajuato, Zacatecas y Durango, están en sintonía todo el día, con la jefa, 105.9 FM Imponiendo el estilo, con la música que nos gusta, Tequila FM Esta es la estación que incone su estilo, 91.9 FM, La Furia del Norte KMVW, La Norteña Radio, Reino Carson City Tenemos la dosis perfecta, para inyectarle buena vibra, sigue con el revoltijo sabrosón Existen muchas estaciones de radio, pero nosotros somos la primerísima, 89.1 FM La que te prende